¡Hola amigas, amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KitipluTV. Y bueno, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes la tercera caja de post-its. Sí, así como lo escuchan. De hecho, tengo más. La verdad es que me dio la locura por coleccionar post-its, que estos me gustan, pues para poder decorar mi agenda. La verdad es que me encanta darle ese toque kawaii. Y bueno, pues vamos a comenzar porque son varios. Vamos a comenzar. Y esta es la caja número 3. Fíjense que esta cajita la compré en lo que es la Plaza de Mesones. Y tiene conmigo más de 25 años, amigas. Como ven. Y la verdad es que la calcomanía está mantenida en muy, muy buen estado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme pongo el celular por acá para poder enseñarles. Bueno, pues esta es la caja número 3. Vamos a empezar con el cajón número 1. Que hoy ya está ahí atorado. Está atorado. Ahí está. Bueno, pues se vean. Está súper padre. Lo primero que les quiero enseñar son estos post-its. Estos, fíjense, son de prichos. De panda, que están súper, súper lindos. Pero fíjense que ya se cayeron estas banderitas. Por ahí deben de andar. Pero bueno, están estos de panda. Estos los compré en prichos. Tengo estos de Angry Birds. Bueno, del cerdito de Angry Birds. Estos también los compré en prichos. Y la verdad son sencillos, vean. Me hubiera encantado que trajeran al puerquito adentro, ¿no? Pero pues no, tienen el huevito. Pero bueno, pues aquí está. Después tengo estos de Mickey Mouse. Estos venían en una tira. Pero bueno, yo los recorté para que también escupieran perfecto aquí en la cajita. Están estos otros. Después tengo este de Ariel. Pero estos la verdad no me gustaron mucho, amigas, vean. Estos no son mis favoritos. No, no me gustan. La verdad estos no. Me hubiera gustado más que trajeran la carita de Ariel, ¿no? ¿A poco no? Se verían más lindos. Pero les quiero enseñar este. Que hay, amigas, vean. Era un este... Un camello. Y bueno, este era así como para ponerlo aquí en el escritorio. Súper, súper bonito. Pero bueno, pues ya se rompió. La verdad es que le pegué aquí con un diorex para poder tenerlo así. Pero pues no, ya se cayó. Pero los post-its están súper bonitos. Vean, tiene varios diseños. Pero también si nos fijamos, ya las banderitas de aquí andan por ahí regaditas. Pero están súper bonitos, ¿verdad? Estos los compré en la Plaza de Mesones. La verdad es que en Mesones yo compro muchísimos post-its. ¿Cuándo voy? No voy muy seguido. Vean, esta es parte de los del camellito. No voy muy seguido, la verdad. Porque me engento demasiado, amigas. Uy, vean. Esta libretita, la verdad, ya ni me acordaba. Es de los padrinos mágicos. Me la dieron en el VIPs. La verdad es que a mí me gustan mucho los padrinos mágicos. Con decirles que cuando... Que cancelamos Cablevisión o Sky. No me acuerdo. Pero pues ya no tenía posibilidad de ver los padrinos. Y mi papá me lo grababa. Ay, qué linda. Y ahí tengo mis videos con caricaturas de los padrinos mágicos. Como ven. Después esta me la compré en Gualdos. Vean, está súper padre porque simula ser así como un saco con sus bermuditas. Ya vieron, una playera más bien con bermuditas. Y vean. ¡Tarán! Estas están súper, súper bonitas. Estas banderitas. Y bueno, acá tiene otros post-its. Padre, ¿verdad? Está muy bonito como para colgarla. Uy, está padre. Después tengo estos post-its. Estos los compro normalmente en Office Depot. Están lindos. Después tengo otro cupcake. Que fíjense que este es igualito. O sea, parece muchísimo a este que les enseñaba que me compré en Glam Shop. Pero estos me los compré en... Este me lo compré en... Déjenme lo ando abriendo. Me lo compré en Sunburns. Vean. Está súper bonito. Pero pues obviamente mucho más caro. Aunque lo agarré en una promoción. Y está bonito. Ya lo voy a dejar aquí. Pero pues prácticamente es el mismo. Otro cupcake. Normalmente vienen dos en cada paquetito. Después este de la serie también de princesas en Prichos. Este lo compré en Prichos. Y vean, por ejemplo. Este está bonito. Porque trae la carita de Cenicienta. Entonces está súper bonito. Este sí me gustó. Después... Uy, estos están padrísimos. Estos me los compré aquí en Sunburns. Voy a abrirlos. Vean. Está así. Y son unas banderitas súper bonitas. ¿De verón? Esta de animalitos. Está bonita. Como dan animalitos del polo norte, ¿no? Están padre. Y está este otro. También aquí en Samor sacan muchos post-its muy bonitos. Híjole, ahorita trajeron una colección de papelería hermosa. Que ya después les voy a enseñar. Vean qué bonitas. Están bonitas estas banderas, ¿verdad? Y después tenemos esta. Estas son de todo moda. De la colección de My Best. Que sacaron muchísimos post-its, amigas. Súper lindos. Pero bueno. Pues aquí están estos. Están padrísimos. Padrísimos. Después esta fue de una colección que salió en Prichos. Que era de esta niña que se llama Lindsay. Que no sé quién sea. La verdad no sé si sea una caricatura o no. No sé. Y estos son como para que tengan imán. Y los puedes pegar. Pero pues yo la verdad no tengo cositas de metal. Más que la gaveta. Y pues ahí se vería muy extraño, ¿no? Aunque ya viéndolo bien no se ve tan mal. Después de estos, vean. Estos los compré en la calle de Mesones. Es un conejito súper lindo. Padrísimo. Y bueno. Tengo varias banderitas. Vean, esta es de la colección de Koala. De Prichos. Tengo varias banderitas que se han ido cayendo. Que estas necesito después ver bien dónde ponerlas, ¿no? Para que no anden ahí extraviadas. Esta es de la de camellitos. Más. Vean, esta es muy sencillita. Y tengo estas. Bueno, ahí salieron más banderitas. Estas. Están súper lindas. Estas yo originalmente me compré. Bueno, más bien. La primera vez que me compré estos post-its. Fue en Mix Up. Ahí vendían y con súper descuento. Muy, muy lindos. Ya ven. Muy kawaii. Vean. Ah, están padrísimos. Y después los vi en Soriano. Y me compré otros. Y estos me encantan. La verdad es que cuando yo los compré tenían un significado muy diferente. Pero pues ahorita ya cambió la circunstancia y vean. Me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Creo que son de mis post-its favoritos. Sobre todo por estos dos. Me encantan. Ay, qué linda. Un beso. Un beso muy grande. Bueno, amigas. Pues ya vamos con la segunda caja. Pero vean. Tengo aquí este álbum de stickers. Este me lo compré en todo moda. Pero esto lo vemos en otro video. ¿Les late? Bueno. Después vamos a ver la cajita número 2. Y estos seguramente ustedes ya los vieron en algún video de todo moda. Estos me los compré súper económicos, amigas. De 79 pesos. Quedaron como en 11, 12 pesos. No, fue una locurita. Me encantan esos videos de todo moda. Porque si tengo mis palabritas de súper súper me encantó. Bueno, en los de todo moda siempre es una locura. Porque en verdad son una locura los descuentos que ponen ahí. Este también era de todo moda. De un paquetito. Está bonito, ¿no? Sencilla, pero está bonito. Vamos a sacarlos porque ya se atoraron unos por allá. Vean. Vean. Ahí están lindos, ¿no? Esta colección estuvo muy bonita. La del gatito. Ahí en todo moda. Vean. Pues estos están en los abro. Y estos son los que tenían el 50% más 2 por 1. O creo que el 70%. Ay, no. Era una locura. Total que me quedaron en 11 pesos cada cosita de esas. Y la verdad es que trae bastantes ojos. Vean. Vean. Trae muchísimas. Estos son unos sobrecitos que venían en un paquetito que me compré hace muchísimo. Muchísimo, me acuerdo, en Sam's. Y pues son nada más como tarjetitas. Yo creo que estos los voy a sacar. Ay. Creo que estos los voy a sacar. Estos no tendrían que estar aquí. Más por acá. Después estos fueron de prichitos. ¿Verdad? ¿Los recuerdan? De las llamitas. Y acá hay otro. Y tengo estas banderitas también. Vean. Están súper padres. Pero sí, necesito ver dónde poner las banderitas. Porque vean. Ups. 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 Ya se fueron todas. Después tengo estos de Mimi. También son de prichitos. Sonrían. Sí. Están estos otros. Están estos de My Little Pony. Estos no. La verdad es que no sé. Si fueran así coloridos. Pero vean esto. Ni se ven, amigas. No. Estos así son de los que... Ya que los abro es así como... Uy, chila. Uy, vean este. Este es del tipo de... De los de Cupcake. Y también me los compré en... Aquí en... En Sunborns. No me acuerdo de la marca. Pero... Ay, vean. Qué bonito se ve. Vean. Es en 3D. ¿Ya vieron? Guau. Está padrísimo. ¿Es una manzana? O... Sí, ¿no? Es una manzanita. ¿A poco no está padrísimo? ¿Verdad? Uy, ya lo voy a dejar aquí en mi trabajo. Aquí lo voy a dejar. Se ve hermoso. ¿A poco no? Luego estos... Pues son unas calcomanías. Pero pues tampoco deben de estar aquí, ¿verdad? Ya después les voy a hacer... El video de mis stickers, ¿no? Les late. Vean. Acá traigo otra. Del álbum. ¿Se acuerdan del álbum? Ay, me faltaron como 11 calcomanías para completarlo. Bueno. Estos están padrísimos. Estos también recuerdo que los compré en Mesones. Súper padre. Luego me dan ganas de regresar a Mesones, amigas. Pero vean qué de post-its tengo. Ya no, ya no. Tengo que aguantarme. Bonitos, vean. ¿Ya verán? Miren, unas huellitas de Vale Valentina. Están padrísimos. Bueno, vamos con cajón número 3. Ay, ya tiré algo. Estos sobrecitos me acuerdo que también los compré en Mesones. Y los quería como para poner así en mi agenda algo, ¿no? Pero bueno, algún día lo haré. Uy, amigas. Vean. Esta cajita tiene conmigo exactamente 23 años. Esta me la regaló mi esposo cuando éramos novios. Y pues aquí guardaba mi dinerito. De hecho, me regaló varios. Varios cajitos. Pero sí, tiene 23 años conmigo esta cosa tan linda. Bueno. Ay, esta está padrísima. Esta la voy a dejar para el final. Vean. Vienen así más sobrecitos. Y sí, había pensado ponerlos así como para mi agenda, ¿no? Están padres. Voy a sacarlos de una vez. Todos. Todos, todos, todos. Listo, que listo. Ahorita ya estoy viendo que ya les da fe. Ay, bueno. Este. Fíjense que es como el que me compré en Glam Shop, ¿no? Está súper linda. Una paletita. Están súper kawaii. Padrísimas, padrísimas. Y este. Estas, pues, son así, tal cual. Vean. Unos post-its multicolor rectangulares. Muy bonitos. Padrísimos. Después tengo estos. Estos me los compré en todo moda. Y estos normalmente los pongo aquí. En este dispensador de aquí. Para ir tomando las notitas. Y bueno. Súper lindos, ¿verdad? Después tengo estas banderitas. Pero fíjense que estas. Estas me las compré en Miniso. Pero estas tienen un estuche. Entonces no se salen. ¿Ya vieron? Y entonces aquí puedes ir agarrando. ¿Ya vieron? Están padrísimos, ¿no? Están muy bonitos los modelos. Y este me gustó. Es buena idea para guardar los demás. Después tengo estos. Estos están súper padres. Porque fíjense que yo pensé que nada más traía dos modelos. Pero ya después los vi y ya vi que no. Miren. Trae varios. Está el de besito. De hecho aquí hay otro. El de espantadito, ¿no? Está padre. Vean. Vean. Ahí está este. Sí, trae varios modelos a mí. Vean. Ahí está este. Y vamos a despegar este. Para que los vean. Ahí están padres, ¿no? Vean. Sí me gustaron. Están bonitos. Ups. Ahí está. Y tengo este otro. De los de todo moda. Están estos otros cupcakes. Que son la parejita de los otros. De los azules. Súper lindos. Estos los compré en Chedraui. Estos me acuerdo muy, muy bien que los encontré en Chedraui. Y después están estos de todo moda. Vean qué cosa tan hermosa. Vean. Y suelen, ¿no? También en todo moda sacan post-its tan hermosos. Que va. Hasta miedo de ir. Ja, ja, ja. Y estas, amigas, están súper padrísimos. Pero ahorita ya vi que le tumbé la bolita. Pero pues se lo voy a pegar con resistol. Vean. Está bien bonita. Vean. Y esta es para pegar. Vean. Tiene imán. Y entonces lo pegas así. Y está hermoso a poco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, amigas, amigos. Pues esta fue la cajita número tres. Ay, vean estos. Esto, fíjense, está súper padre. Eran de unos llaveros. Pero pues son mis iniciales, ¿no? De Mayra Velázquez Moreno. Pero tienen ahora otro significado. Mauricio, Valentina y Mayra. Ah, ¿qué tal? Están padres, ¿verdad? Y bueno. Y bueno, pues así mi locurita con los post-its. La verdad es que me encanta coleccionarlos. Y me gusta tenerlos a la mano. Pues para ir decorando mi agenda. En mi Instagram yo les enseño cómo voy poniendo mis hojitas. Súper padre. Obvio, ya no se las puedo enseñar. Pues porque ya tienen tendientes del trabajo, ¿verdad? Pero, este, cuando voy haciéndolas, se las pongo ahí en Instagram. La verdad me encanta porque con un post-it aquí, uno por acá, uno por acá, otro por acá. Le das un toque, ¿a poco no? Vamos a hacer una hojita. ¿Ves la T? Vamos a hacerla ahorita. Van a ver qué bonito queda con post-its. Decoramos la agenda y va a quedar súper linda. Les quiero enseñar. Esta es la que estoy ocupando actualmente. Y vean, es una agenda del 2016, amigas. O sea, no, 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 no. La verdad es que no las quiero desperdiciar. Y bueno, pues vamos a hacer una hojita por acá. Vean, en sí la agenda está súper linda. De Precious Moments. La verdad es que es muy bonita. Pero vamos a ver cómo dándole un toque súper diferente con post-its queda padre. Vean, si ponemos un post-it por acá. Déjenme saco el pegamento. Creo que lo tengo de este lado. Donde lo tengo, lo tengo acá. Mira, acá tengo mi pegamento. Y vean, este hermoso estuche de Vale Valentina. Es hermoso, ¿verdad? Y bueno, pues acá es donde tengo mis pegamentitos. De estos súper patizados, amigas. Porque un tiempo estuvieron muchísimo en Miniso. Y ya no los han sacado. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que les pongo una puntita de pegamento. Porque, vean, pues el post-it solamente trae acá. Pero yo le voy a poner un toquecito por acá. Otro por acá. Y entonces ya no se despega. Entonces le tapo la fecha. Para que no se vea. ¿Qué más ponemos? Vamos a poner... Este cupcake. Les late. Vamos a poner este cupcake por acá. Vamos a ponerle un toquecito de pegamento por aquí. Por acá, por acá. Vamos a ponerlo... Acá les late. Acá. Y vamos, no. Vamos a arrancarlo. Vamos a ponerlo por acá. Ya que con calma, amigas. Pues la verdad es que ya lo puedes ir este... dándole un tema, ¿no? Le vas dando un tema diferente. No sé, ¿qué es poner pura comida? Pues ya ponemos comidita. Ándale. Aquí. Por ejemplo, acá. Unos toquecitos. Tampoco demasiado. Lo ponemos por acá. O fíjense. Este le vamos a dar otro toquecito. Vamos a cortarle así. La verdad es que yo normalmente antes de pegarlos, pues como que medio los acomodo para ver qué queda, ¿no? Cambiaron el post-it, ¿verdad? O sea, bueno, qué lindo. Tiene el pegamentito. Lo ponemos por acá. Y por ejemplo, acá, como que hace falta algo. Entonces, vamos a agarrar de estos. De los de minisor. Cortamos. Lo ponemos por acá. Ay, no, bueno. Este quedó hiper cargado. ¿Verdad? Pero bueno. Así, vean. ¿Ya vieron? O sea, queda algo diferente. Acá todavía le podemos poner algo. Vamos a ver cuál le podemos poner. Por ejemplo, estas hojitas. Vean. Y podemos agarrar y decir. Ok. Vamos a ponerle una larga por acá. No, pues no tiene pegamento, amigas. What? Ay, no sé, amigas. Ahorita fue así como hiper rápido. Pero vean. O sea, ya tiene un toque totalmente diferente. Un toque totalmente diferente la agenda. Y queda padrísimo. Entonces ya pones tus anotaciones así súper padre. Súper padre. Siempre le hago al revés. Súper bonito. Y vean. ¿Ya vieron? ¿A poco no está padre? A mí me encanta. Me encanta hacer esto. ¿Y a poco no queda súper bien, amigas? O sea, ya le dan un toque totalmente diferente a su agenda. Fíjense que lo que me gusta mucho de los que comenté en otro video es que se va haciendo así como gruesa. Como usaba, no sé. Me gusta mucho ese toque. ¿A poco no queda padre, verdad? Entonces para eso ocupo todos mis post-its. Una ocasión una chica me dice. ¿Por aquí ocupas tantas cosas? ¿O en qué trabajas que ocupas tantos post-its? No, no es que los ocupe. Sino que me gustan. Me gusta así en cada pendiente. En cada notita. Cositas así. Pues irlo poniendo. Deberían de ver mis apuntes de cursos. No, bueno. Soy esa chica que le gusta poner por aquí, por acá, por acá, por acá. Me encanta, amigas. Me encanta. Bueno, amigas, amigos. Pues espero que se la hayan pasado bien en este video de la tercer caja de post-its. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besitos. Espero que se la pasen muy bien. Y sonríen. Siempre sonríen. Nos vemos, amigas, amigos. Bye, bye. No, no, no.